que una más forma que les quiero enseñar esta el símbolo le pertenece al número que está a la derecha negativo 3 y negativo 4 en nota que no tiene la suma pero se pronuncia lo mismo negativo 3 y negativo 4 si los símbolos son iguales suma negativo negativo son iguales voy a sumar la respuesta va a ser que negativo 7 negativo 7 y cuando sumas en tu cabeza tu cabeza de 7 pero es negativo 7 eso lo vamos a estar aprendiendo vamos a estar aprendiendo a pronunciarlo negativo y positivo varias maneras de escribir la misma cosa cuando ustedes leen un problema lo necesitan que leer así positivo 2 y positivo 3 igual a positivo 5 aunque no está escrito de esa manera porque esta es la manera antigua y actualmente pueden poner una lechita en este y ponerle la palabra antigua porque esa es la manera antigua no la vamos a usar en esta clase y no se usa en las matemáticas modernas pero ustedes necesitan que saber que existe ok no no vamos a usar esta manera que está aquí por gran parte de la clase pero nos va a ayudar cuando lleguemos casi hacia el fin hacia el fin de la clase de matemáticas aprendemos que se necesitan esos signos en frente de los números ok ok tenemos una regla de cómo sumar esta es la manera que se suma esta es creo que se olviden de cómo ustedes sumaban antes eso estaba esta es la manera que se suma esta es les voy a decir algo cuando empiezan a aprender los positivos y negativos y se lo saben porque ustedes se van a necesitar que saber las cuatro reglas de memoria este mapa lo andamos haciendo para que les ayude a memorizarse las cuatro reglas porque ahorita cuando andamos haciendo esta resta marco ya se sabe poquito sobre las reglas de positivos y negativos y nos dijo que este va a ser positivo pero esa era una regla de multiplicar y dividir esa todavía la vamos a aprender ok cuando andamos enseñando estas reglas a los estudiantes se las confunden vas a ver voy a enseñarte hoy no más las de sumas y restas y luego te voy a enseñar las de multiplicar y dividir y te las vas a empezar a confundir eso es natural se empieza a confundir y cómo se desconfunde con el mapa van a mirar el mapa y van a decir ok ando usando la regla incorrecta vas a mirar una multiplicación y decir que necesito que hacer que necesito que hacer entonces usa tu mapa o ahí está esto es lo que necesito que hacer esta es la regla y después de tiempo el mapa va a estar con ustedes toda la clase pero después de tiempo yo voy a querer que ustedes puedan tener el mapa enfrente y no lo necesitan que usar tanto andan trabajando en su tarea y dicen ya no me acuerdo y miren el mapa rapidito y ya y ya el cerebro ya se anda acordando de la regla correcta ok ok entonces esa es la regla de sumar vamos a mirar la regla de restar cuando terminemos las dos reglas yo voy a hacer varios ejemplos con ustedes ok yo voy a hacer varios ejemplos ok vamos la regla de restar dice ok y este va a ir en otro cuadro obviamente y este va a ir ¡Gracias! Ok, la regla de restar es más larga que la regla de sumar. La regla de sumar es fácil. La regla de restar tiene varios detalles que son importantes. Dice, si los símbolos no son iguales, el número mayor decidirá si la respuesta va a ser positiva o negativa y luego restas. Ok, vamos a mirar qué quiere decir eso, porque eso dice mucho pero es confusivo. Vamos a ver. Ok, negativo 3 y positivo 10. Ya lo sabemos leer correctamente, negativo 3 y positivo 10. ¿Cuál es el mayor de los dos? Positivo 10. Positivo 10. Mi respuesta entonces va a ser positiva. No quiero que apunten de esta manera, pero en su mente quiero que sepan, ah, esta respuesta va a ser positiva. No se necesita que poner esa suma ahí, porque acuérdate, las matemáticas modernas no la ponen. Las matemáticas modernas la dejan así, y si no tiene un signo sabemos que es positivo el número. Entonces, ahora ya que sé que la respuesta va a ser positiva, lo único que voy a hacer es 10 menos 3. 10 menos 3 igual a qué? 7. 7. Y va a ser positivo. Vamos a mirar ese mismo ejemplo con lo al revés. Vamos a mirar ese mismo ejemplo. Y noten que la regla dice el número mayor, no el número más grande en valor. Porque a veces los estudiantes me dicen, pues es el 3. El 3 es el que vale más. Obviamente, si tienes 3 dólares en tu cuenta de banco, es más que deber 10. ¿Verdad? Sí, vale más. Pero yo no ando diciendo valor. Yo digo el número mayor. Mayor quiere decir cuál está más lejos del cero. En la línea numeral. El número que está más lejos del cero es el... 10. Negativo 10. No se preocupen. Va a tomar tiempo en acostumbrarse a pronunciarlos. Negativo 10. Entonces, si los símbolos no son iguales, el número mayor decidirá si la respuesta va a ser positiva o negativa. En este caso va a ser negativa. Solo que hago, automáticamente instalo el negativo en la respuesta. Porque yo ya sé que la respuesta va a ser negativa. No necesito que sea algo diferente. Ok, ahora es 10 menos 3. 10 menos 3 es igual a qué? 7. Y como el negativo ya está... Ya lo pusiste... Es un poquito muy grande. Como el negativo ya lo pusiste allí, ahí está tu respuesta. Negativo 7. Es un proceso. Primero necesitas que mirar el número mayor. Y luego declarar tu respuesta. Antes de restar, declarar tu respuesta si va a ser positiva o negativa. Tuve unos estudiantes que cuando declaraban les gustaba declarar el positivo. I mean, no estás mal porque es la forma antigua. No estás mal, pero no te debes de acostumbrar a esa manera. Porque ninguna, ninguna de nuestras matemáticas que vamos a hacer, vas a estar haciendo eso. En ninguna. So, necesitas que acostumbrarte a la manera moderna. Que no escribimos positivos en los positivos que están en la respuesta. No lo escribimos. Ni los escribimos en los positivos que están enfrente. Esta es la manera antigua. Si van a declarar que una respuesta es positiva, nomás no pongan nada. Así de fácil. Si vas a declarar que la respuesta va a ser positiva, no pongas nada. Solo cuando es negativo. Solo cuando es negativo. Porque no puedes declarar negativo sin el negativo. ¿Verdad? No puedes declararlo. Buen pregunta. Porque el negativo es como se pronuncia. Negativo 7. Y por eso quiero acostumbrarlos a ese pronunciamiento. Negativo 7. No me deben decir 7. No, no. Negativo. Negativo 7. Ok. Vamos a mirarlo de una última manera. Y esto es donde se necesitan que recordarse de lo que dije en el mero principio. Que el signo le pertenece al número que está a la derecha. Este es positivo 3. Positivo. ¿Verdad? Aunque no tiene el positivo ahí. Este es positivo 3. Entonces, si los símbolos no son iguales. El número mayor va a decidir que va a ser la respuesta. Aquí está. Este es positivo 3. Este es negativo 10. Lo único que te falta es el i. Pero acuérdate. Cuando lo hiciste acá. Lo puedes escribir de cualquiera de las dos maneras. Lo más importante que necesitas que acordarte. Y casi se los voy a dar como una nota. Siempre me gusta escribir notas en el color verde. Y la nota no le pertenece a lo que andamos. O sea, no le pertenece al mapa. No más yo quiero que la pongan hasta que ya no la necesiten. Pero la nota. Van a escribir la palabra nota. Y pongan abajo de los cuadros para que no le pertenezca a ningún cuadro. O sea, esta no más es una nota. Porque no quiero que piensen que esta es una nota que le pertenece no más a un cuadro a otro. Esta nota le pertenece a todas las matemáticas. Ok. 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 Me voy a repetir. Esta nota no le pertenece a un cuadro o a otro o a otro o a otro. No le pertenece a ningún cuadro. Esta es una nota de todas las matemáticas. El símbolo siempre le pertenece al número de la derecha. Ok. Entonces, si me acuerdo de eso, voy a poder leer este problema sin duda. Dice, positivo 3 y negativo 10. Los símbolos no son iguales. ¿Verdad? Porque este es un positivo y este es un negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? El número mayor va a decidir qué va a ser mi respuesta. ¿Cuál es el número mayor? Negativo 10. El negativo 10. Automáticamente, instalo el negativo. Sin pensar. Ya sé, porque ese es el mayor. Ok. Ahora, 10 menos 3. Sí. Negativo 7. Ahí está. Bueno, y en este caso me voy a contradicter. Porque, sí, la respuesta es 7. Lo pones y luego ya está. Negativo 7. ¿Verdad? Ahí está. Ok. No se preocupen. Ahorita vamos a hacer varios ejemplos. Varios ejemplos para que podamos empezar a entender este sistema. Ok. Y luego les saqué una hoja que van a trabajar en ellos. Pero antes de hacer la hoja, yo quiero hacer ejemplos en el pizarrón. So, ya copiamos todos esto. Porque yo lo voy a borrar. Yo no lo voy a poder tener en el pizarrón. Ok. 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 So, ya lo voy a borrar. Vamos a pausar para que la cámara lo capte. Ok. 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 ¿Esto que está aquí va a ser una suma o una resta? Usando su mapa, dígame, va a ser una suma, ¿y cómo saben? Porque los símbolos son iguales. Ahí está. Perfecto. Los símbolos son iguales. Voy a sumar. La respuesta va a ser ¿qué? Positiva. Negativo. Tú ya te sabes un poquito de las reglas, ¿verdad? ¿Ya te las sabías? ¿Por qué te sabes las de multiplicar y dividir? Sí, pero no recuerdo. No, te las recuerdas muy bien. Le pasó lo mismo a Marco. No, no cambia el símbolo. O sea, no cambia el símbolo, lo único, nomás vas a sumar. No es una resta. La resta es la que declaras. ¿Verdad? En una resta son y me declaras si va a ser positivo o negativo. Porque el mayor va a decidir. En este caso, nomás sumas. Y para los que ya se sabían las reglas, chanza por eso, a veces les va a salir que dicen positivo. Vamos a aprender sobre cómo multiplicar y dividirlos. Ahorita nomás andamos aprendiendo sobre sumar y restar. ¿Ok? Ok, vamos a ver otra. Y los ejemplos, no los vayan a apuntar en el mapa. Apúntenlos en las notas que andábamos tomando desde el principio. Eso nomás ponen ejemplos. Ejemplos y luego, ahí está, y luego los apuntan debajo. No puedo sacar la punta en el mapa. Oh, yo te las hago. Ok, el problema que está abajo, ¿va a ser una suma o va a ser una resta? Gracias. Va a ser una resta. ¿Y cómo sabes, Juan? Porque el positivo es mayor que el negativo. Ajá, y los símbolos no son iguales. ¿Verdad? Los símbolos no son iguales. En este caso es negativo 3 y positivo 4. Entonces, mi respuesta va a ser positiva o negativa. Positiva. Porque el 4 es el mayor. ¿Verdad? Entonces, 4 menos 3 igual a... Ahí está. Listo. Entonces, esta era una suma y esta era una resta. Ok. Vamos a seguir. Ok, Kim. Esta va a ser una suma o una resta. Ok, suma. Suma. ¿Qué va a ser la respuesta entonces? Negativo 7. Perfect. Los símbolos son iguales. ¿Verdad? El símbolo le pertenece al número que está a la derecha. Negativo 3 y negativo 4 va a ser una suma. Los símbolos son iguales. Ok. Lo primero que ustedes en esta inquieta preguntando es si los símbolos son iguales o si no son iguales. Porque eso va a decidir suma o resta. So, if there's two negatives, do that. Later, we'll learn how to multiply. Later, we'll learn how to multiply. Look at this one. There's two negatives over here as well. Except there's a plus sign in the middle, but it doesn't matter. The rule says if the symbols are the same, you add. You add. The symbols are the same right here. The symbols are the same right there. So, you add. Look at the symbols here. Negative 3, positive 4. They're not the same. So, you subtract. The bigger number decides and then you subtract. Vamos a seguir calando ejemplos. ¿Va a ser una suma o una resta? Una resta. ¿Y por qué? Porque dos... Porque el 5 es positivo y el 3 es negativo. El 5 es positivo y el 3 es negativo. Ahora, el número mayor va a decidir qué va a ser la respuesta. ¿Y cuál es el número mayor de los dos? El 5. Positivo 5. Entonces, la respuesta va a ser positiva. No necesito que declararla porque no lo escribimos. Ahora, 5 menos 3 igual a... Positivo 2. Ahí está. Ahora vamos a ver otra. Cecilia, ¿va a ser una suma o una resta? Una suma. Una suma. ¿Y cómo sabes? Porque los símbolos son iguales. Ahí está. Los símbolos son iguales. So, negativo 5 y negativo 3 igual a... Negativo 8. Negativo 8. Wow, mira, y se miran casi iguales. Pero no. Porque necesito que poner atención a los símbolos. Necesito que poner atención que el símbolo le pertenece al número que está a la derecha. Vamos a seguir. Vamos a hacer una suma o una resta. Una resta. Una resta. Una resta. Porque este tiene el i. El i no nos importa tanto. Nomás aparece ahí. Pero este es un negativo 3 y este es un positivo 5. Ok. ¿Cuál es el mayor de los dos? 5. 5. Positivo, ¿verdad? Entonces, no necesito que declarar nada porque es la manera antigua. So, 5 menos 3 igual a... 2. 2. Positivo. Porque no declaré nada. ¿Ya andan mirando un poquito más mejor? ¿Quién está un poquito todavía confundido? ¿Confundida? ¿No? ¿Todo bien vamos? Ok, vamos a seguir haciendo ejemplos. Ok. Voy a borrar esto. Ok, Jesús. I know. I see you. I see you a little confused. Ok. Do you think you're going to add or do you think you're going to subtract? Subtract. Subtract. Look at the symbols. Are they the same or are they different? The same. The same. So, let's look at your map. If the symbols are the same, you're going to sumar. Add. Ah. So, the symbols are the same right here. Los symbols son iguales. ¿Verdad? So, I'm going to add. So, 5 plus 6. ¿Negativo 5 más negativo 6 igual a? Negativo 11. Negative 11. It's just 5 plus 6. And then you just pronounce it with a negative. So, negative 11. Boom. And the rules are right here in English. Just in case you have them a little confused. You just copy these in English. Okay? They're all the same. Negativo 11. Los símbolos son iguales. Okay. Vamos a tratarlo de nuevo. ¿Vamos a hacer una suma o una resta? ¿Una resta? ¿Una resta? Una suma. ¿Una suma? No, resta. ¿Los símbolos son iguales o los símbolos son diferentes? Diferentes. Entonces, ¿cuál? Si los símbolos son diferentes, ¿qué voy a hacer? El que me ayuda. Ah. Si los símbolos... ¿Qué dices tú? A ver. Enséñame tu mapa. Ese. So, ¿qué? Lé, lénos la regla. ¿Qué dice? Si los símbolos...